Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bueno, chavales, reciclo, me aprendo el AK, el explosivo, crafteo a mis compañeros FullHQ y cosas tochas y Janine, nos vamos de reideo, ¿eh? Sí, eh. Tenemos unos vecinos aquí al lado que son peligrosos, pero no saben que nosotros lo somos más. ¿Es la base que hay en 110? Yo no sé cuál es. A mí me han dicho... Van con el MP5 si están expandiendo ahora, a ver. ¡Jap! 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 ¡Uy! No, vea, se está llenando bien, ¿eh? Se está hinchando a Jupitaggi. ¡Ah, la linterna es esa! Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Apaga la luz. Si eres tú la que tiene la luz. Salís todo. Pero lanzo. ¡Uf! No me los rompas. ¡Uf! ¡Perdón! No sabe que se rompía. Apaga la luz. Oye, ¿y esa torre? Sí, desde esta mañana hasta ahí están campeando la excavadora, pero a fueguísimo Pues, ¿sabes a dormir? ¿La han matado? Sí, no Me la habéis vuelto a tirar otro Oye Oye Ah, él ha roto ese, estaros quietos ¡Hostia! Apaga, apaga Oye, es muy pequeño, ¿no? Es una bomba que va para la torre, ¿eh? Sí, pero escucha, calumbra, ¿eh? Está guapísimo, tío Esto lo hacemos aquí en la playa San Juan ¿Le estás disparando? ¿Y eso? Déjame, déjame, déjame Como lo pilles Sigue haciendo los misiles Bueno, no Prepararos, equiparos, ya hay todo el rollo, ¿eh? No esperéis a última hora No tengo roques, ¿eh? Yo te lo he dicho Que si lo habías aprendido ayer No hay crack Te lo hizo el de este, el Líbano, ¿no? Claro Sí, acercaros, acercaros Sí, no, sí, roques hay Pero que no tengo crack ¿Os podéis acercar alguna ahí al puerto Y reciclar ahí cuatro cosas en el mini? ¿Estamos andando mejor que estáis cerca? Venga, vamos ahí ¿Lleváis compo? No Pues venga, coge Pero escucha Se están haciendo Las cavadoras Se están haciendo ¿Hacemos counter? No, 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 no Vamos ahí a reciclar Vamos a Césped Y vamos a raidear ¿Queréis a las cavadoras? Pues vamos Pero vamos a Solo de abajo A mí también Vamos a darle esto Pero vamos a palmar Como los chichos en la guerra Oye, ¿tú ya estás dueña de mi bol o qué? Toma, toma Bueno, en verdad Era mi bol Que le he puesto la almira y todo Y el láser Vamos a darle Oye, tienen puertas de madera dentro, ¿eh? Los que queremos raidear Está arriba, arriba, tú Tore En 2.20 Es que se va Como está girando la mierda esa Qué malo es, bro No me ha dado ni una Ahora tapea Es muy malo, ¿eh? Le da una Ahora sí que me dan, ¿eh? Tenéis a uno en la derecha En 300 Sí, 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 sí Tiene hit el de 300 O sea, tira pa' abajo Tengo muro, ¿eh? Tengo muro Tengo muro Yo muerto, muerto Pero bueno, estoy guante Me levantáis Bro, y el que me está disparando a la derecha ¿Por qué no lo habéis dado? Este que estaba aquí A ese le he metido un hit yo Os pusea Ah, que está encima Sí, sí No, pero acércate Lleva doble hit El de la excavadora de arriba Estoy contigo, Tore Me han matado De arriba El AKS me ha matado Muerto En la torre esta Sí, esto va a tomar Yo looteo Un full X Me lo digo para casa Estoy mirando Estoy mirando ventanas Arriba en la torre, cuidado Sí, estoy mirando ventanas Yo también Looteo, me looteo yo Lleva hit Moche hit ¿Me meto 4x por la torre? No mala, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Esos tienen que tener De retake ahí Claro, estos están De retake todas cada hora Y llevan desde la mañana Bueno, pues aguantad Y vengo con 4x Coger mi cuerpo Está en la casa En decay La parte de atrás ¿Hay hechas? Sí, en una caja En el núcleo hay ¿Dónde han matado a la HQS Naylan para lootearlo? Lo tengo, lo tengo Looteo mi cuerpo Looteo mi cuerpo No, lo maté Era el daño Ah, pues yo que sé Looteo a mi cuerpo Está en la casa En decay Voy, voy, voy A ver si llego Aquí necesito ya, ¿eh? Estoy solo Voy a abrir la pared Ya, ¿qué hacéis? Ya, ya, estoy aquí Contigo yo, amor Yo he ido a buscar Las escaleras a casa Mira el armario Ahí arriba Me tope po', ¿eh? Sí ¿Cuántas ojos? Tres Tira ese sacha Tira ese sacha A la puerta, chapa Gente, por 200 Por 200 Arriba, arriba Puerta de arriba Ha cerrado Lo veo O ese quién es Ah, vale Tengo cuatro escaleras, ¿eh? Creo que hay uno en las ventanas Soy yo, ¿eh, Amper? Vale, vale Con casco de loco en las ventanas Vale, quítate, Amper Es que creo que me ibas a matar, tío Lo tiro yo No, hostia de fuego, bro Quita, 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 quita No me he quedado, Amper ¿Qué hay en los cajones? Aunque esa puerta de chapa está tocada, ¿eh? Lleva muchas las ventanas Pero tiene casco loco Es que te di Amper Han reparado la puerta ¿Os podéis traer un par de pepos de la casa? ¿Quién está en casa? Acabo de salir Voy yo, mamá Bueno ¿Para esto o voy yo? Estoy aquí curando Vale, vale ¿Dónde está? Viene un hasi, hasi dos 80 Sí, y otro ciento no Otro 160 Por 160 tiene que haber otro ¿Tenéis bolas de AK, esa una? Sí, he visto uno en 160 Como 80 en el suelo Lo tenéis en el suelo, Toren Vale Dos hasi, dos hasi Uno aquí abajo ya Y otro a la derecha Rodeando por detrás Escalera de manos ya Escalera de manos ya ¿Tenéis? Sí, sí, tengo Te lo pongo Le he metido doble hit y mocha Al del armario Bueno Cubridme Chavo, abrí Mételo un tiro a la puerta Te he dado más a ti cae Va lleno, va lleno Está aquí cerca, está aquí cerca detrás Me matan, tío Levantadlo, levantadlo 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 Se me ha caído la AK, no sé dónde No, la tiene en la espalda No, no, pero se me ha caído otra Tenía yo dos Lo que pasa es que no tenía balas Pues no nos he dado ninguna ¿Lo habéis matado? Eh, me abre, me abre Me han dado Te ha dado uno en el muro de piedra Sí, sí, está aquí Te ha dado uno en el muro de piedra Ya verás tú Si no morimos todos, tío Necesito explosiva O un sachel O algo, lo que sea Ahora a mí no va a ser ahí En 120, chavales ¿Podéis pillar Podéis pillar Todo lo que hay aquí En esta casa? Sí, voy Voy, voy, voy Que no paran De venir tiesos Tenía un tío full ahí En la piedra En la piedra, en la piedra Un tío full Aquí se va para abajo Por la roca Abajo derecha 3-30, 3-30 Abajo derecha Vale La llanita sola Y a ver si trae explosiva Le veo, eh En 10 Hay uno No, tenemos uno aquí debajo, tío Eh, no veo nada Está aquí debajo ¿Puesto uno? ¿Puesto otro? Hay uno en 10, eh Lootea el arma Lootea el arma Mira, hay un rat Que se va por 2-80 Lo voy a matar Creo que es ese Uf, mata Muerto Muerto un rat En 2-80 Son tres Quedan dos más Sí Vienen dos más Es cuatro hits Iros pa' atrás Iros pa' atrás Os cubro Iros pa' atrás Iros pa' atrás Vale Me matas con la de B, tío ¿Dónde, bro? No digas me matas Info Info Abajo Me matas Qué madre Eso Bro, tío Muerto Se iba Se va con tu equipo, creo No, mi equipo está en el suelo Bajad y a lootearlo, tío Oye, 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 venga Por ahí pa' abajo a lootearlo Bajad Jesús y hit Jesús y hit a cada uno, tío Los han matado Los de Los de la MP5 Han tocadoísimos los dos Jesús y hit a cada uno, tío ¿Habéis muerto dos? Yo sí Yo no, estoy en la torre Cuartadero Les estoy dando, pero... Si no venís rápido Uno en el muro de piedra Estoy de nuevo en su casa Estoy cogido de allí Acaban de pillar mi AK En el del nivel de 300 Me he quedado sin balas, ¿eh? Joder Trece balas Están abriendo y cerrando puertas Sí, sí, sí Si la cerrarán Entra uno a la base Tengo arma, ven Si estoy arriba de la torre, bro Si has jugado, me he quedado He matado al de la casa, puedo... Emi, balas Teringa Cuidado Me pongo detrás de la base Un voltazo a lo lejos No me ha matado Pero estoy a uno de vida No, no estoy a uno de vida Me estoy tirando jeringa Necesito... De dos ochenta, más o menos Balas de pipa, si tenéis Un compuestazo detrás Estoy hasta la polla, tío ¿Te han tirado? ¿Te han matado? Sí, de por ese, sí En el compuestazo No tengo balas ¿La has tirado, Tore? Sí Estoy tumbado en el portón con Semi Lo digo por si lo pillan Lo peor es que está ahí la excavadora Y el PvP va súper mal Los FPS, tío Uno a muerte con el EP5 Hay otro, ¿sando? Sí, sí, va a lootear otro Te va, aparece Muerto uno Hay otro detrás Ya, ya, lo he visto Mátame el de atrás Tengo uno encima Estoy puseándole No, no he muerto aquí Una de acá Tenía dos, pero por la atrás Me han matado, Tore ¿Te he matado yo? No te veía con el arbusto Nada, no te raya ¿Podéis volver, tío? Hay dos más por detrás Doble mocha Doble mocha uno de aquí Bueno Hay otro más aquí Aquí delante ¿Dónde estoy yo? A la izquierda, sí, había dos Yo he matado uno Mi arma no la ha metido Nada, creo que se ha pirado Lo habéis matado Muerto todo a mí Muerto todo a mí He matado uno Me mata otro Estoy aquí, estoy aquí contigo Me pusea, ¿eh? Yo que pasa que no tengo cura En la mira de azufre está En la mira de azufre Le he dado tres Me ha matado Madre mía hermano Cuántos son Hay dos más ahí Y otro viniendo por abajo Con Hashi Han sido los del 2x2 Este de chapa, ¿no? ¿Esos son los que decís? No Venían de... Mira, una casa aquí Torrara de chapa ¿No es esa? ¿La casa que decís? No, la que decís Nosotros estaba al otro lado El puerto Pues mira los que se han llevado todo Aquí abajo viven Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos